festival de tradiciones campesinas de la cultura llanera en su versión número 15 queremos invitar a nuestro departamento de nuestra nación de que nos visiten el día 16 17 18 de junio en esta gran festividad que vamos a realizar en honor a nuestros campesinos directamente del campo van a estar nuestros campesinos sacando sus productos con el respeto también de nuestras tradiciones vamos a tener en nuestra manga de coleo importante evento que es el desarrollo de las actividades que hace el campesino a diario castilla se coge de la mano castilla se une con todos los campesinos para deleitar los productos para que ustedes se acerquen al mercado campesino queremos reafirmar el compromiso que tiene la administración con nuestros campesinos y también con nuestros comerciantes trabajando unidos por ellos visita castilla la nueva un municipio que no es solamente petróleo municipio con diferentes atractivos naturales muy importantes y de puertas abiertas para toda colombia los esperamos dentro del marco del festival de tradiciones campesinas y la cultura llanera también tendremos el concurso de academias castillanerito de oro y castijoropaso 2023 por eso invitamos a todos los amantes de la cultura llanera a que se inscriban y participen de este concurso asimismo invitamos a propios y a turistas a disfrutar del gran show de clausura arte y tradición cultural donde más de 150 niños niñas jóvenes adultos y adultos mayores de la casa de la cultura de nuestro municipio estarán mostrando su talento los esperamos seguimos trabajando unidos por castilla la nueva y 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